Feria de abril 2014, pero bueno que nos abrí que es mayo, que estamos ya más entradito en mayo con una temperatura asombrosa de 35 grados a las 10 de la noche, bueno ya ha hecho un día de calor increíble, que eso viene muy bien para las casetas para poder disfrutar la cervecita de los rebujitos, bueno cada uno de los que les guste y les apetezca, pero vamos que la temperatura es buenísima y aquí estamos con el fondo del arco de la feria de este año 2014, que está inspirado en los kioscos de agua que se construyeron en la ciudad a finales del siglo XIX y también se ven detalles, aunque son muy mínimos de la coronación de casi 50 años de la Macarena, la Virgen de aquí de Sevilla, Virgen de la Esperanza, la Macarena y bueno son 24.000 bombillas las que alumbran este arco y el coste de todo el alumbrado, no sé si estorbo, es igual, similar, parecido al del año pasado creo que son 500.000 euros lo que se ha gastado en construir todo este arco bueno pues nada, nosotros ya aquí en feria vamos a hacer el rodaje, porque luego viene la feria de Marbella así que yo ya luzco traje de Marbella, eso sí, me lo he traído de Marbella de la tienda de traje de flamenca especializado, flor de canela así que nada, luciendo parmito, eso sí, con la alegría de Marbella y que luego ya nos vamos para allá con este reportaje y ya pues bueno, calentando para la de Marbella bueno, nos volvemos a ver pronto con un programa especial donde vamos, como estáis viendo introduciendo también la feria, aunque ya han salido imágenes en el informativo pero bueno, todo el reportaje completo del día y de la noche en este canal en M25 Televisión y en Sintonía San Pedro un saludo al equipo de M25, a Marta y a todo su equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!